La décima quinta fea del libro que nos encuentra en nuestro periodo de Grupo Empalme y que desde ayer se dio cita en el club atlético de Empalme. ¿Nos está pasando bien? Esto del año pasado no se vio. Va en progreso, va en aumento de la feria de admiro más linda de la región. Y tanto es así que tiene números atractivos, artísticos y también del ambiente cultural, como los debates, las presentaciones de libros, de trabajos sobre educación, como ha pasado de la tarde. Así que este encuentro se hace gracias a la realización de la escuela justo en el Museo de Guisa, el 1, 2, 3, 4 y en la biblioteca Cervantes. Pero sobre todo de los alumnos y la comunidad en este periodo cuadro. Así que vamos a darle un cálido recepción a un artista que yo no conocía, pero de repente me dice vamos a hacer algo diferente. Así que acá estamos para hacer algo diferente. Homenaje al rock nacional y al rock nacional. El señor se llama Lucho Botone. Le vamos a dar un fuerte aplauso. El tema recién me dice, presentá algo. Yo le digo, ah, presenté la película. Bien, vamos a hacer un juego. Termina de tocar, pero antes hay que decir de qué película es donde el actor de esa película se hacía... Sí, no lo voy a decir, porque si no te voy a dar todo lo he dicho al fin. Bueno, compañeros, la canción es de Jacques Henry. No vamos a decir qué tema es, pero me van a decir de qué película la han escuchado. Compañeros, arranquen. La canción es de Jacques Henry. ¡Gracias! 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 ¡Buena Lucho! ¡Bien! ¡Buenísimo! Acercó a él un compañero y acertó ¿De qué película era esa canción? Volver al futuro ¿Cómo vengan? Chuck Perry y Gene Bigfoot No sé qué va a tocar ahora Así que vamos a ver si ¿Es otra película o de qué será? ¿Tenés qué? Bien Vamos a ver Me tiró unas palabras en inglés Que es la madre de la escuela Para la presentación de mi compañera Es la madre de la escuela 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 Bien Decí si lo doy vuelta Ella te va a decir Con las palabras propias Una canción que quiero Y yo no me la 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 ¡Gracias! 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 원icefata los bailarines, se podían lo que arrano decir clásico que hace, los mentiras a bailar como parecidos, los conocedores, las pistas, por eso... Bien, en esta noche de arte, de música en vivo, como ustedes vengan, hoy se ve a través. El que lleva la melodía no es la voz, sino que es un instrumento. Así que, novedoso, interesante, atractivo. También esta noche vamos a compartir un poco de frecplones, luego también veo alumno, Agustín Castillo, los chicos de segundo año, de ser agamados y que ya vienen tocando desde hace un par de años, que están en esos presentes, junto con los chicos de la institución, Víctor Sotoar, Leo Weiss, luego voy a las abuelas de tirano, de un ratito, los cortometrajes que tanto esperan también, esto se llama estirada, me dice Lucho, porque queda afilada. Y hola. Y, si no se me ríen, porque si estas cosas suceden, y le quería contar de que una de las cosas más importantes que va a suceder, ahora va a suceder acá en vivo, que son las obras de teatro. En este encuentro artístico, todas las bandas disciplinas del arte se están siendo presentes. Así que, luego que mi compañero me diga una más. Vos me dijiste que homenaje al rock nacional, me mentiste. ¿Cómo era? Lo puse bien aprieto. ¿Tienen una de silicio o una de papo? A ver, yo le voy a decir que el público es soberano y hija. Le hice, le hice una de papo, ¿vale? Papo, buenísimo, amigos. Vamos a ver la fecha, vamos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenísimo. 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Un placer! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina